HCH felicita a los cumpleaños de este día. Hoy la familia de HCH estamos de fiesta, celebramos el cumpleaños de nuestro querido compañero y amigo Pablo Chavarría. Queremos desearte que la pases super bien en este día tan especial, te saludamos de parte de todo el equipo de HCH. Tus amigos y familiares te desean que tus metas y sueños se hagan realidad, felicitaciones y a comer pastel se ha dicho. La princesa de la casa, Katherine Colette Rivera, hoy está de fiesta, te saluda tu papá, tus hermanos y toda tu familia. Un día como hoy, 21 de noviembre, celebra un añito de vida la princesa de la casa, Liljet Antonella Izaguirre Ochoa. Te saludan tus padres, tus abuelos, tus tíos, primos y en especial tu tía Wendy. Felicitamos a Eileen Velázquez, de parte de tu mamá y toda tu familia, te deseamos que cumplas muchos años más. Felicitamos al mejor papá del mundo, un gran hombre, un ejemplo a seguir, Félix Vázquez, te deseamos muchas felicitaciones de parte de tus hijas y demás seres queridos. Este saludo va hasta San Lucas, el paraíso. La princesa de la casa, Adriana Rocío González Guillén, hoy está de manteles largos, te saludamos hasta Catacama Solancho. Estos gemelitos, Michael y Natalie, hoy están de fiesta. Toda la familia Ramos Montoya los saluda hoy que festejan dos años. Les deseamos un feliz cumpleaños de parte de sus padres, abuelos, tíos y primos hasta Costa Grande, Tatumla. Muchas felicidades a la bella, Laura y Nicole Ruiz, de parte de sus padres, su madre, sus hermanos, primos y demás seres queridos. Te saludan, que la pases súper bien. La reina de la casa, Miriam García, hoy está tirando la casa por la ventana. Queremos saludarla de parte de su esposo Elías, que la ama, sus hijas y nietos. Hoy celebra sus 15 primaveras, Oscar Gerardo Meraz Fiaios. Te saludamos de parte de tus padres, tu mami Cindy Fiaios y tus dos hermanitos. Te saludan, toda la familia Meraz Fiaios. Te desean muchas felicidades. Un día como hoy, llegó a este mundo el bello Tinito. Te saludamos de parte de tu abuela, Virginia, y toda tu familia. Te desea muchas felicitaciones. Que Dios guíe tu vida por el buen camino y que hoy la pases de lo mejor. El bello rey de la casa, Ian André Matus, hoy está de fiesta. Queremos saludarte de parte de toda tu familia y en especial tu abuela, suyapa Matus. Te desea que Dios te bendiga siempre. Saludamos en este día tan especial a Ninoska Borjas. Que Dios te colme de muchas bendiciones, son los más sinceros deseos de toda tu familia y amigos. Floribeth Flores, hoy está de manteles largos hasta la Colón y el Pedregal. La saluda su hermano y toda la familia. Queremos desearte que Dios te bendiga siempre. Ashley Elizabeth Urbina Velázquez, muchas felicidades. Te deseamos hasta San Marcos de Colón, de parte de todos tus seres queridos. Esta princesa hermosa hoy celebra cinco añitos. Te saludamos, Elena, de parte de tu tío, nuestro compañero Cristian Núñez y toda tu familia. Te felicita hasta la Colonia, a todo en medio. Hoy celebra un año más de vida, Elia Serleon el Maradiaga. Que la pases de lo mejor, te desean todos tus seres queridos. Felicitaciones. Hasta la Colonia El Carrizal, saludamos al Rey de la Casa, Emanuel Berríos. Te deseamos que cumplas muchos años más de parte de toda tu familia. Príncipe hermoso que hoy la pases súper bien y a comer pastel se ha dicho. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.